Bueno, aquí estamos en San Vicente, la tierra de Mauri. Esto es cañal, esto es cañal, estamos cerca de Puerto Inca, estamos cerca de Puerto Inca, pero esto es el cañal. Nos han tratado, los cañamos también, pero los hermanos son muy bien, son de Puerto Inca y Puerto Viejo. Vamos a ponchar aquí a las hermanas, Abel, un saludo. Abel, ¿cómo está Abel? Yo le bendiga a todos, se ha quedado gustando. A ver, le enseño. Por allá. Gracias a Dios por acá, que Dios haga la obra. ¡Ven acá! Recién vino del ejército, viene Franco, veanle, veanle el gorrito. Ahí está. A ver, ya hay vos. Bueno, gracias a Dios, bueno, feliz y contenta de haber venido hasta acá, con su tierra. Gracias por la amabilidad, por estar en su casa. ¡Gloria a Dios! Somos una familia unida. Somos 30. Y ese es maravilloso. Lo compartí en familia. Y bueno, un saludo para mi esposo. No puede estar aquí. Ay, Dios mío. ¿Algo que le quiere decir a su esposo a la distancia? Ay, que le extraño mucho. Ya quiere estar ahí. Quiere llorar, que quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. Para mí es algo que llena mi vida, mi alma, los hago mucho, los quiero. Y estoy contenta aquí con todos los hermanos. ¡Gracias! Y mi hermana. Y a Dios. Gracias a Dios. Ah, sí, sí. Es cierto que usted ha venido a lavar. Por allá dicen que usted ha venido a lavar. ¿Cómo será toda la mañana del mar? Y hoy amaneció también a lavar. No. No, pues ahora no. Me estaba alabando. Me estaba haciendo otras cosas. Pero es bueno. Siempre hay que ir a lavar. Y bueno, contenta por el recibimiento de usted, por el amor con el que nos han recibido. Y muchas gracias por su hospitalidad. ¡Venga, venga! Que Dios lo bendiga siempre. ¡Ven! ¡Hermana! ¡Ven! ¡Gloria a Dios! Gracias al Señor por permitirnos estar aquí con la presencia de ustedes, con los pastores, todos mis hermanos, mis hijos, niñetas. Gracias al Señor por permitirnos y gracias a ustedes por escogernos en su casa. En su visión somos bastante y muy agradecida con todo. Y bueno, pasándola de maravilla. Gracias a ustedes por permitirnos estar en su casa. Muchas gracias y muchas bendiciones. ¡Amén! ¡Amén! ¡Bendiciones! ¡Gloria a Dios! ¡Qué alegre! Es un pueblo muy bonito. Una cultura muy buena. ¡Bendiciones! ¡Ya! Bueno, aquí tenemos... ¡Ven! ¡Por acá vamos! ¡Acá está don Ángel! ¡Acá también! ¡Aaía está don Ángel! ¡Ah! ¡Ahí! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aaía esa don! ¡Ahí viene! ¡EH�! ¡Uprises! ¡Junto con mi muestra! ¡Y Cheerios! ¡Script con mis hermanos en Cristo! ¡Ahér! ¡Y mis fansandores predispables! que estaba un poquito agobiada con un dolor en el brazo y no se reía y ahí se ría no pues aquí estamos muy contentos porque nos conocimos en portugués o hicimos una hermandad y pues hoy día usted ha permitido Dios le ha puesto en el sentido de ustedes que nos inviten para acá y estamos aquí gloria a Dios muchas gracias por la invitación y esperemos que siempre estemos juntos y pues por ahí también de paso aprovechar el momento para decirle que el 13 de agosto de este año cumplo año uno más y me gustaría invitarlo al cumpleaños y que vaya preparado para que con vos me pedí para que hacer una invitación en nombre de toda la familia en Cristo que vamos a celebrar mi cumpleaños y queremos que usted se presente ahí si Dios lo permite si Dios lo permite ahí estaremos aquí tenemos al pastor ya llegó gracias gracias por la invitación mi hermano porque nos ha invitado acá y aquí estamos la familia que ama a Cristo amén y la amamos también a usted en el amor de Cristo y que siga usted adelante mi hermano que Dios guarde su vida y su familia amén muchas gracias bendiciones amén bueno y seguimos por acá a ver pastora que es que está haciendo por acá y que es eso pescado hornadito pescado hornadito muy bien con arrocito a ver aquí tenemos a la hermana unas palabritas bueno agradece primero con Dios que nos permitió que vinéramos aquí a su tierra y usted mi hermano Mauricio con su esposa gracias por la acogida muy bonita su casa y gracias por hacer todo lo posible por conseguir toditos escuchate para que lo esperamos todos que somos como 30 personas muchísimas gracias estamos agradecidos con su recebimiento porque la verdad que poca gente recibe 30 personas en su casa pero estamos agradecidos y seguimos por acá vamos a ver por acá también a ver saludos a ver a ver a ver vamos con los recién casados bueno aquí ya encontramos al suegro a ver tenemos a Jesús y Angie ¿cómo se sienten? ¿cómo se sienten? ¿cómo? ya, ya, ya pasándola bien como matrimonio 3 2 1 1 hey hola Ey hey ! ya lo mojaron ya lo mojaron ya hola hola saludos saludos, están en vivo saludos para Nixon A ver el clamado que está al lado del agua ¿O es de helada? ¡Heladito!